¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de RuboSix y nada Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida en el mapa de Villa Estoy con Goyo por el hecho de que, bueno, me ha pillado personaje aleatorio el juego, así que, bueno, es lo que hay Y nada, vamos a ver qué pasa, tenemos una mira en mi equipo, perfecto, tío Ok, de puta madre, yo mucho tiempo sin ver una mira, la verdad, aquí en Villa, tío Así que, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, sinceramente Ok, vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí, perfecto Vamos a poner esto aquí también, ¿vale? Vamos a poner esto aquí también, perfecto Y vamos a poner esto aquí también, ¿vale? Perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos míos Me acabo de levantar, me he levantado hace cuestión de 30 minutos He desayunado y me he puesto aquí a grabar, no he cambiado ni nada, no, no, ni me he duchado, creo, ¿no? Ah, bueno, sí me he duchado esta mañana, ¿qué coño? Y por qué me... Ah, bueno, me he puesto una camiseta de tirante, claro, me he puesto una camiseta de tirante porque es lo que siempre hago, ¿no? Ok Ok, bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa Hay que llevar cuidado con roja, ¿eh? Muy importante, roja, chavales, que no suban de roja Vale, están posiando de momento la zona esta y ya está, ¿no? De momento de roja no tenemos movimiento Voy a mirar un poco la zona de espiral De espiral, digo, de estatua Pero vaya, de momento No tenemos noticias de que vengan por atrás, ¿eh? Eso realmente me toca un poco los cojones, ¿verdad? Ok Vale, se han roto eso, sí, es porque tenemos una persona atrás, ¿eh? Tenemos una persona atrás, ¿eh? Vale, ¿o qué? Ok, se ha ido para él, ¿eh? Vale C4 listo ¡Boo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, tía puta, qué suerte he tenido! El timing perfecto, ¿eh? Qué buena decisión he tomado, tío Tengo uno aquí, ¿eh? Vale Vale Lo tengo aquí, ¿eh? Vale Me está aguantando, de hecho, diría Están las escaleras Sí 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 ¡Dios! Vale 4K Acabo de hacer, amigos Lo increíble Fantástico Me encanta Vaya barbaridad Hostia puta Qué barbaridad Primera partida del día Bueno, bueno Qué escándalo Qué escándalo Qué jugar Qué movimiento de cadera Qué... Bueno, 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 bueno Qué escándalo Nada, nada Es un escándalo esto Nada, nada Es increíble Es increíble Es increíble Es un escándalo Es un escándalo Ya está Ya está No, no Iros ya Iros ya No os necesito Es un escándalo Es que es un escándalo Es una barbaridad Es una barbaridad No tiene ningún tipo de sentido Es que... Es que jugar Qué jugar tengo De verdad Es que no... Nadie le entra a la cabeza Es fantástico Es entretenimiento puro Es show Tío Es increíble La verdad Bueno, fantástico Me gusta Me gusta, me encanta Qué bien hemos jugado Que hemos tenido suerte También, la verdad Hemos tenido buen timing En todas Sinceramente Y... Y nada La verdad que ha salido muy bien Me ha salido muy bien Para hacer la primera partida E ir literalmente durmiendo No está mal, la verdad Vale, vamos a poner aquí un orich Un orich Es que... Literalmente veis Cómo estoy durmiendo Es que yo ya no sé Ni lo que estoy diciendo Por cierto Ayer estuve Con la familia y demás Me estoy bañando todo el día Y tengo un poco los oídos Lo que son tocados La verdad Ya sabéis que A mí los oídos Pues... Los dos, eh Sobre todo en el verano Me suelen jugar Una mala pasada Sobre todo al principio Y el verano Y este año no me ha pasado Este verano He estado descansando Con tema de infección De oído y demás Y... Ayer Bueno, estuve en el agua Tal, no sé qué Y noté, noté eso Noté que estaban Estaban ahí A puntito del caramelo ¿Sabéis lo que... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tipo, estaban ahí Un poco taponados Estaban no sé qué Ahí a puntito estaban, ¿no? Y me cagué un poco Encima, la verdad Pero bueno Es lo que hay, sinceramente Eh... Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Vea, va Vamos allá Estoy sudando, tú Qué barbaridad Hace muchísima calor No tiene ningún tipo de sentido, tú Qué absoluta barbaridad Qué absoluta barbaridad Vamos a aguantar aquí, amigos A ver, están aquí arriba Bueno Ok No sé si piqué al tío Está aquí No creo que piqué, ¿no? No he muerto de milagro Literalmente no he muerto Porque Jesucristo está conmigo Y ese tío no ha querido calentar la piña Vale Perfecto Increíble, la verdad Que literalmente me saque No, me ha matado Lo he matado con la última bala Vale, pues sí Ya era muerta Tenemos aquí un Maverick Que está piquéando aquí la... La... La Melusi Tranquilamente Espera, ¿sabes? Ok Bueno ¿What? ¿Están metidos aquí? ¿Qué haces, coño? Con la viva, ¿sabes? Con la puta viva, el tío Contra, supongo yo A ver si piqué a este No, está fuera Buena, me gusta Sí, señor El tío iba a pipa, bro ¿Qué cojones? Si ya eres con su arma principal Diría que me mataba, la verdad Porque me ha pegado un tiro con la pistola Entonces, digo Ya eres con la... Esta me mata 100%, la verdad Bueno Muy buena partida, ¿no? Me gusta Me gusta Qué bien, sinceramente Qué bien, la verdad Nos sale absolutamente todo No perdemos un trade Tenemos buena suerte Nos sale absolutamente todo Qué absoluta locura Tío, fíjate Ya se empiezan a ir Bueno, esto Esto es una fantasía Esto Esto es una película Esto Esto es increíble Esto es increíble De verdad, ¿eh? No os hacéis una idea Lo contento que me hace ver esto Esto Es una auténtica barbaridad Es increíble Joder Ya basta, ¿no? Un poco Que no me pase a mí Que le pase a ellos Joder Yo que sé, tío Un poco de buena suerte Aunque sea Joder Pero bueno Me gusta, me gusta Vamos a poner aquí Una trampita de gollo Perfecto Vamos a ponerla por aquí Para cuando pasen Aquí también la podría poner Perfectamente Pero La voy a poner al final, ¿vale? La voy a poner al final Para que no la vean Aunque luego la van a acabar Viendo y más Pero bueno Da un poquito igual Sinceramente Así que luego Vamos a reforzar Toda esta zona Que es lo último Que van a hacer mis compañeros Por lo que estoy viendo Así que reforzamos esta zona ¿Vale? Y los últimos segunditos Vamos Y ponemos ahí el gollo ¿Vale? Así que nada De hecho Voy a ir ya Voy a ir ya Y luego acabo Termino Termino de reforzar De hecho Perfecto Vamos a poner esto aquí Ok Me gusta Vamos allá Perfecto Y vamos a reforzar Esta para aquí La que me ha faltado Así que va a estar en tres Ve abajo Me gusta Vamos a poner esto por aquí Ok Y de hecho me falta Algún gollo por atrás ¿No? Podríamos poner un gollo aquí Podríamos poner un gollo aquí Y podríamos poner otro En la otra puerta ¿No? Sí Y el otro aquí también Perfecto Me gusta Y nos vamos a ir fuera ¿Por qué no? Van a rushear esta gente A lo mejor O qué O cómo lo van a hacer Ok Efectivamente Uh No van a venir por aquí Tío No han abierto la ventana Y no van a venir por aquí Por la puerta quizás ¿En serio? Abres la ventana Y te vas Hostia Tú Qué raro ¿No? No sé Bastante raro Mi colega ¿La gran? Sí, no Vistas Vamos a tener todo Yo creo Ah, no El que está Tumbado es este Ok Vamos a avanzar Ahí están buseando esto Vale Vale Han roto ya el escudo No me orgullo Están puseando por arriba también Cien por cien Vale Vamos a avanzar aquí Vale Aguanta, amigo Muerto 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 Maverick, amigos Luego la semi-automática El tío Entonces voy a Vale Los tengo arriba Al Leon lo tengo arriba He escuchado como he tirado su habilidad O sea Se ha escuchado a mi izquierda Pero el tío está arriba Vale Fíjate De hecho Es que el tío está arriba El primero por esta Increíble 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 La verdad Me ha matado el susto, ¿no? Me ha matado el susto, tío Me ha matado el susto El pavo F Una roma Que era el 3-0, tío Y hemos muerto todos No sé por qué La verdad Podría haber ido Por el Maverick Sí ¿Por qué he tomado la decisión De ir a por el Sledge? Porque estaba tocando mucho Los cojones, la verdad Entonces he dicho Voy a ir primero a por el Sledge Me lo quito de encima Y luego me doy la media vuelta Y mato al tío este ¿Sabéis? Pero bueno F ¿No? Literalmente el tío Se ha asustado y me ha matado Bueno Es lo que hay, la verdad Mada suerte ¿Qué nos pillamos, tío? Me voy a pillar un Amaru ¿Por qué no? Me voy a pillar un Amaru Pero no para rusear Simplemente quiero jugar con su arma Tipo Simplemente quiero jugar con su arma El armamento de Amaru Es increíble Estamos todos de acuerdo ¿Verdad? El armamento de Amaru Literalmente es una gozada Estamos todos de acuerdo ¿No? Es una auténtica barbaridad Sinceramente Tipo Es una locura La verdad Que tenga el arma que tenga como principal Y luego aparte En la secundaria Tenga la SMG11 Bueno Eso es increíble Lo que pasa es que tiene una habilidad Pues bastante de mierda ¿No? Es el único problema que tiene el personaje Pero bueno Es lo que hay De utilidad que tenía Tenía cargas demoledoras ¿Y qué más? Tenía cargas demoledoras ¿Y qué más? Estoy simplemente tirando en memoria ¿Eh? No la he visto Pero me suena de que Amaru Tiene cargas demoledoras Y otra cosa más Puede ser granada cedadoras Tipo Puede ser granada flash No sé, tío No sé No me acuerdo Es que no me acuerdo Es que llevo mucho tiempo Sin jugar con este personaje La verdad Me tendría que grabar un gameplay Con este personaje Llevo muchísimo tiempo Sin jugar con él Pero yendo full rush ¿Sabéis? Tipo Yendo full ventanas Ese tipo de cosas La verdad Estaba sorprendido Mira Cámaras demoledoras Cámaras digo yo Cargas demoledoras Y tiene que tener también Granada cedadoras Creo yo La verdad No sé Me suena a haberla visto Con granada cedadoras Bueno Vamos a Vamos a hacer bastante ruido Vale Vamos a ver cómo está esto ¿No hay nadie aquí, amigo? Pues me tomas esa zona Está de locos Vale Perfez No tenemos nadie aquí Tenemos aquí una simple mira Vale Tenemos al bandit Un poco Ok Bueno No me lo puedo creer Vale No he visto la La maru esa Ahora No he visto Va Vaya liada Ok Increíble La verdad Mátame Porque Vaya espectáculo Acabo de dar Bueno Os voy a decir Lo que ha pasado Vale Os voy a decir Literalmente Lo que me ha pasado Os podéis creer Que me pensaba Os podéis creer Que me pensaba Tío Que la A Se había entrado en punto Y yo iba a entrar Detrás de ella Te lo juro La había visto en L O la había visto A través Y hostias Esta tía Se ha metido Dentro de punto Y no se había metido Dentro de punto Se había ido Para L El tío ¿Sabes? Con toda su polla Literalmente Me ha rayado Que flipas Tío Bueno Y luego Cuando Entro en punto Me veo que Literalmente No hay nadie En el punto Y hostias ¿Dónde coño Me he metido? He matado al bandit No se ni como Y luego Al mozzi Le he fallado Absolutamente Todo Pero bueno Increíble La verdad Increíble Increíble Sin comentarios Sin comentarios Sinceramente Vamos a seguir Jugando con Amaru Chavales Que en verdad Con su arma principal No he hecho Absolutamente nada Tampoco No se Tiene Su arma principal Tiene aparte Todas las miras Menos la mira 1.5 Tiene todas las miras ¿Dónde está El operador este Tío? ¿Dónde está El operador este? No lo veo ¿Dónde está Amaru? Aquí coño No la veía Tío Es increíble Bueno Me la voy a poner Con la mira 2.5 Aunque no me gusta Absolutamente nada Con la mira 2.5 Lo digo así La mira 2.5 Como tal No me termina de gustar En ningún arma La uso Mucho 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 En la LMG De finca Pero Pero poquito más Siempre prefiero Una mira 2.0 Siempre prefiero Una mira 2.0 Antes que Que una mira 2.5 La verdad A mí me gusta mucho más La mira 2.0 De hecho gente Tendríamos que hacer Un vídeo Tío De hablando Bueno realmente Es que ya lo sabes Lo acabo de decir ¿Sabes? Tipo Comentando ¿Cuál es la mira Que más me gusta? De larga distancia Tenemos La mira 2.5 Normal y corriente Tenemos la mira 2.0 Que antes hemos jugado Con ella Y tenemos La mira 2.5 De los rusos ¿Sabéis? Entonces Claro Son ahí Tres miras Que 100% La mira de los rusos La mira 2.5 No se utiliza Absolutamente nada Y estaría ahí De cuál Se utiliza más Si la ACOG O la mira 2.0 Yo creo que la ACOG 100% ¿No? Pero bueno Al final Hay operadores Que tienen la mira 2.0 Y que no tienen La mira 2.5 ¿Sabéis? Entonces Es eso Yo que sé La verdad Por ejemplo Cuando un operador Tiene la mira 2.5 Absolutamente Es que no sé Cómo es la palabra Directamente Directamente Y se le desbloquea La mira 2.5 De los rusos ¿Sabéis? Entonces es eso Es eso La verdad A ver ¿Cómo está esto Para pegarme un rus? Voy a Voy a dronearlo ¿Vale? Voy a dronearlo Si me deja La verdad Vale Es que Juegármela mucho Juegármela mucho No, no No me la voy a jugar ¿Vale? No me la voy a jugar Solo un push Lo siento Vale Las escaleras aquí ¿De un tío aquí abajo? No, es la as No Si, es la as Bueno Ok Vamos a poner alguna carga Por aquí, ¿no? Vamos a poner alguna carga Aquí, va ¿Vale? Yo creo que esto Que he hecho Nos perjudica más Que nos ayuda Sinceramente ¿Vale? Ha encontrado Una bomba Uh, me estaba Curiendo ya Este Vaya puto Asqueroso De mierda ¿En serio Vamos a perder esto ¿Tú? Están los dos En la misma pose Hermano ¿Cómo vamos a perder Esto, bro? Si están los dos En la misma puta posición Ya no Porque se han oído Pero qué putísima mierda Vamos allá, amigos No se están complicando La partida Cuatro jugadores Me encanta Eh, fantástico La verdad Vamos a ver Dónde están Tú Van a estar en trofeo ¿No? Van a estar en trofeo 100% ¿Hemos alguien aquí? Ah, no Si está aquí en cocina Tú Está aquí en cocina Chavales Lo que pasa es que No sé si voy a tener Gente en mi... Bueno ¿Cómo no te he matado? ¿Han dejado injuro tú? Bien Ha localizado Buena Nice Sí señor Gente Espero que os haya gustado el vídeo No lo había dejado injuro Pero yo creo que la he tenido que dejar tocada Minimamente Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós 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 Adiós